Hoy es muy interesante porque nosotros somos unos tíos que somos bastante ricos. A ver si consigo no enrollarme, pero es interesante. Somos unos tíos bastante ricos. Nosotros solemos hablar muchas veces, a grandes rasgos, de la esfera racional que va todo el mundo, de la cabeza, del pensamiento, de las rayadas. Y luego la espera emocional. Una esfera emocional, una esfera afectiva. Todo lo que hace referencia… Bájalo un poco, es que sí lo hago, ¿verdad? No hace falta tanto. Todo el mundo de los afectos, la afectividad. Y entonces, claro, el mundo de la afectividad muchas veces nos vuelve un poco locos, ¿no? Porque nos vuelve un poco locos porque muchas veces no sabemos… ¿Qué necesitas, María? ¿Eh? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo el mundo de los afectos. Todo el mundo de los afectos, porque… a veces no sabemos… muchas veces no lo controlamos, ¿no? O sea, no sabemos… no sabemos a qué responde, ¿no? No me entiendo por qué de repente tengo envidia por esta persona a la que quiero muchísimo o de repente tengo un desánimo que todo me da igual o me siento enamoradísimo de una tía que no me esperaba y que además a lo mejor incluso me cae mal. O sea, como hay un número de afectos muchas veces como que no nos desconcierta, ¿no? O sea, nos desconcierta. Y por otro lado, no sabemos muy bien, no solo que no sabemos a qué se debe, sino que además no sabemos por dónde nos va a llevar. Hay como un, a veces pensamos que hay como un destino oculto, ¿no? Oculto, que de repente emerge, ¿no? O sea, pero yo no sé, no sé, no sé a dónde me va a llevar, ¿no? Pues porque de repente me lleva hacia un lado que yo no quería. Quiero decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si... a ver, a ver si me concentro. ¿Qué voy a hacer yo? Porque no sé, no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una relación que es tremendamente tóxica con un chico, con una chica, y que sé que me está destrozando y estoy adelgazando kilos y me están saliendo granos de tensión y no duermo y tal, y a la vez es que estoy enamorado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, es que le quiero y le quiero y entonces me parece como que mi destino, que no sé de dónde surge, que yo no lo he buscado, no lo he provocado, pero resulta que está ahí, ¿no? Y entonces, como es oculto, como es misterioso, como no sé, no obedece a la razón, no obedece a mis planes, pues a ver hacia dónde me lleva, ¿no? Y muchas veces, pues, ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé, ¿no? A ver qué siento, ¿no? Porque muchas veces confundimos eso que surge en nosotros con nosotros mismos, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú vas a estar así todo el rato? Sí. No, hombre, siéntate. Estarás mucho más cómodo. Bueno, entonces, claro, esto es interesante. Entonces, claro, para poder tener una afectividad, ¿no? Que sea sana y que a mí me pueda llevar a, bueno, a una felicidad, ¿no? A ser plenamente feliz, pues, es interesante partir de una base, ¿eh? Una base que es de antropología teológica, ¿no? Pero yo cuento un momento. Los que hayáis hecho Godstop este año lo tenéis más fácil porque se habló mucho de esto. Entonces, aquí, aquí, ¿qué tal estáis? Pasad, pasad. Aquí, no hay más rotuladores, ¿no? Entonces, no, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual. Entonces, lo que nos dice la Biblia en el Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad? Dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen lo creo. A su imagen lo creo. Es decir, hay una imagen, o sea, yo soy imagen y semejanza. Pero luego, la segunda vez, solo habla de imagen. A imagen suya lo creo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, bueno, para nosotros es muy importante porque nos da unas claves. Entonces, más o menos, yo soy un espejo y aquí está Dios y yo estoy hecho a imagen suya. Es decir, que yo he sido creado como un tú de Dios. Eso quiere decir que si ahora viene por aquí Río o un perro, yo no le digo tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado la noche? Pues no habrá respuesta. O sea, porque es que no nos entendemos. Oye, que huele a esta música clásica, Río y tal. Pues no, pues me puede mover el rabo, pero porque espera que le dé algo. Pero no habrá, no puede haber una comunicación de tú a tú con un perro. Y sin embargo, Dios me ha hecho de tal manera que él conmigo sí que se puede entender de tú a tú. Es decir, que yo puedo dar respuesta a él y él puede dar respuesta a mí. Hay una, fijaros que es brutal, ¿no? Por eso no tenemos nada que ver con los animales. O bueno, sí tenemos bastante que ver. Pero estamos a una distancia infinita de un animal, ¿no? Porque nosotros estamos hechos a semejanza suya. Lo que pasa es que yo, luego, es verdad que a lo mejor cuando me miro a mí, cuando me miro a mí, pues no descubro esa imagen, ¿no? Pero está ahí. Sí, pero hay mucho barro, mucha adherencia, mucha porquería que luego se ha ido adhiriendo. Y entonces, cuando yo me miro a mí, aunque esté a la imagen, no la veo. Entonces, y a eso se refiere la semejanza. La semejanza es que yo tengo una libertad para ir trabajando la semejanza para realmente que mi imagen aflore, ¿no? ¿Me explico? O sea, entonces, yo con mi libertad voy realizando la semejanza, que es ir quitando todo esto que sobre y que no me deja. Entonces, ¡guau! Pues ya no solo tengo la imagen, sino que además se refleja en mí, ¿no? Y soy semejante a él, ¿no? Y el cielo es precisamente eso, ¿no? Cuando uno ha adquirido la semejanza total con Dios y ya disfruta plenamente con él, ¿no? Por ahora me seguís, más o menos. Entonces, claro, pero yo soy semejante a Dios, ¿de acuerdo? Y soy imagen suya. Entonces, claro, para saber cómo soy yo y para saber cuál es la afectividad, la mejor afectividad mía, es interesante que yo vea cómo es la afectividad de Dios. Porque si soy imagen suya, si yo consigo realizar mi afectividad como la suya, seré pleno y seré feliz, ¿no? Pero claro, cuando yo soy semejante de Dios, sobre todo soy semejante en el Hijo, ¿no? En los que saber, pues está el Padre, que es el amante, está el Hijo, que es el amado, y está el Espíritu Santo, que es el amor, ¿no? Yo soy semejante a él, pero soy semejante en el Hijo, ¿no? En el Hijo. Y lo que es interesante es ver cómo es la afectividad de Jesucristo, ¿no? Cómo es la afectividad del Hijo. Los movimientos afectivos del Hijo, fundamentalmente, podríamos decir que son dos, ¿no? Es, el Hijo es alguien que se sabe amado, ¿no? Es decir, soy amado. Y todo lo que hago es recibir lo que el Padre me da. Ahora, el Hijo, el Hijo, él lo dice de una manera muy sencilla, que dice, todo lo dice un día que hace oración en voz alta y toman nota los, bueno, toman nota los apóstoles y luego lo escribe San Juan, ¿no? Todo lo tuyo es mío. Es decir, Jesucristo tiene una conciencia de que todo lo que está en el Padre, de toda la riqueza, toda la vida del Padre, él la recibe. Por lo tanto, es alguien que vive de lo que recibe. Y tiene conciencia de que no son, no, 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 no valgo por lo que yo hago, sino que yo valgo por lo que recibo. O sea, no por lo que valgo, no por mi valor en mí mismo, no por el valor que yo tengo, no por mis méritos, no por lo que, no por mis conquistas, sino que yo soy amado gratuitamente, gratuitamente, el Padre me ama. ¿Por qué? Porque le da la gana amarme. O sea, yo soy, yo todo lo que recibo, yo valgo, o yo, 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 sí, yo valgo por lo que recibo, yo soy por lo que recibo, todo lo que tengo es recibido, y es recibido, es recibido, y es recibido con gratuidad. No, no por, no por lo que yo haya, por lo que yo haya hecho, ¿no? Sino porque le ha dado la gana, ¿no? Todo esto dibuja una afectividad, una afectividad, vamos, sí, bueno, toda una afectividad, o sea, completa, una manera de instalarse en la existencia, ¿no? En el que todo lo que recibo es gratuito. Y por otro lado, el hijo, el otro movimiento afectivo del hijo es que todo lo que quiere hacer él es devolver al Padre, al Padre, o sea, como agradecimiento, o sea, es un movimiento de devolver, como agradecimiento. Bueno, esto es, yo que sé, esto lo tenemos todos, por ejemplo, si uno, bueno, todos los que estemos un poco bien nacidos, si yo le, si a mi madre sufre una cosa, pues porque yo me he portado mal con ella, pues me duele porque ella no merece eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría, hay un libro muy bueno, pero bueno, ¿eh? Ah, vais ahí. Ahí va. ¡Bolita! Pues, ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, todo lo que, ta, 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 devolver, agradecimiento. Entonces, él lo dice de una manera muy, todo lo tuyo es mío, y dice, y todo lo mío es tuyo. Entonces, Jesucristo, él se da cuenta de que toda su existencia quiere que sea como un reconocimiento de lo que ha recibido y devolvérselo al padre, ¿no? De devolverlo. O sea, tú mereces que yo te ame así, ¿no? O sea, todo lo tuyo es mío y yo quiero, el propósito vital mío, es que todo en mi existencia sea para ti, ¿no? Lo que a mí me importa es realizar tus sueños, tus deseos, que tú disfrutes conmigo, que tú sientas, muchas veces, alguno de los otros decís, joder, de las cosas que más nos gustan a cualquiera de nosotros es si tú, si llega un día llega tu padre o tu madre y dice, estoy orgulloso de ti. O eso, o sea, es de las cosas que realmente a uno le, bueno, no sé si os lo han dicho alguno, porque muchas veces no lo dicen, pero de vez en cuando lo dicen, ¿no? ¿Qué tal? Vente, vente aquí, vas a estar mejor. Es que así es la pizarra. ¿Cómo te llamas? Blanca. Blanca. Pues tengo la suerte de tener a Blanca con nosotros. Entonces, todo lo mío es tuyo. O sea, ¿a quién le ha dicho a su padre alguna vez? Estoy orgulloso de ti. ¿A nadie? A ti. ¿Y a qué es un gustazo? Joder, dices, buah, esto va, esto funciona, ¿no? Al día siguiente igual ya te dice otra cosa. Pero, pero ese día uno por lo menos, porque es que ser orgullo del que me ama y del que me ha dado todo, es como, entonces, más o menos, ese es el movimiento del hijo. O sea, yo quiero que el padre esté contento. O sea, de las cosas peores que nos puede decir una madre es, joder, maldito el día en el que te traje al mundo. joder, no, no, no. O sea, y sin embargo, de las cosas me diría, qué bien que existas, o sea, no sabes la alegría de que, de, qué bien que has nacido, ¿no? Y que seas, y que seas, bueno, pues, bueno, pues, interesante que trate de trabajar en mí una afectividad que responda a estos dos movimientos. Es más, si esta afectividad de la que estamos hablando, ¿no? La de Cristo, ¿no? Que nosotros, pues, lógicamente, pues, somos humanos, somos defectuosos, somos tal, y no la realizamos así, no vivimos con esta pureza, ¿no? Pero si esta es la afectividad de Jesucristo, y mi afectividad está aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o sea, distante, o aquí, en esta distancia, mira que bien, muchas gracias. Cualquier cosa que necesitéis, casi todo, te lo resuelve Mario. No, de verdad, llevo unos años viviendo con él, algunos meses. Entonces, en esta distancia, en esta distancia, entre, o en esta distancia, o en esta distancia, o en esta distancia, o en esta distancia, es donde se introducen en mí, todo, se introducen en mí, las frustraciones, los miedos, las inseguridades, las tensiones, las desmotivaciones, las tristezas, no el dolor, sino la tristeza, ¿qué más? ¿qué más? ¿eh? Las comparaciones, las envidias, todo esto, todo esto, todo esto que es muerte, todo esto, es lo que entra aquí, y en unos cabe mucho, como en estos, y en estos, en otros cabe poco, cabe menos. Pero, lo interesante es, entonces, cuando yo experimento, cualquier afecto, ¿no? Que, que, que no es gozoso, que mire, a ver, ¿por qué? ¿dónde estoy yo? ¿me explico? O sea, pues hoy he ido, tal, y había estudiado muchísimo, y me ha, el profesor, que me tiene manía, y, bueno, o lo que sea, pero, y me ha suspendido, me ha metido una bronca, yo había hecho un trabajo, joder, de proyectos, de arquitectura, y me han dicho, joder, me da la basura, y tal, y yo salgo por los suelos, hombre, tiene una parte que es normal, pero, pero, es buen momento, si eso, si eso, si eso, si eso penetra en mí, o sea, o me desestabiliza demasiado, yo tengo que ver, a ver, ¿por qué estaba trabajando yo? O sea, ¿yo estaba lejos de estos dos movimientos? O sea, yo estaba, yo estaba, eh, valorándome a mí por mis éxitos, y entonces, al no reconocerse mi valor, el valor de mi trabajo, y no ser exitoso, eso es lo que a mí me ha deprimido, me ha hundido, y me ha sepultado, entonces, eh, claro, es que yo no estaba trabajando para devolver al padre, para que él se incluya, para aprender, para prepararme una persona que pueda servir mejor, y tal, sino que estaba buscando, en el éxito, mi propia seguridad, entonces, claro, pues, mi afectividad está aquí, ¿no? ¿me explico? O, me gusta un chico, y no me hace caso, y entonces, estoy como, como una, eh, o me deja, ¿no? Eh, además, muchas veces, os encanta, en nuestro, en este primer mundo, que hemos construido, eh, una de las cosas que más gracia me hace, son los duelos a las viudas solteras, ¿no? O sea, una, una chica, que le deja el novio, y entonces, ah, todas las amigas, pobres, que la deja, no, me iba a ir a Murcia, pero, o a, a Santipetri, pero no me voy, porque es que tengo que estar al lado de él, y entonces, todas las viudas, le hacen el cortejo durante una semana, para que no sufra, y que te pase, y no sé qué, qué pasa, tal, ay, pobrecita, está, y ella, pues con cara de pena, pues porque, por fin le pasa algo, ¿no? Como, como de telenovela, ¿no? Y entonces, pues, pues, oye, me siento a gusto, porque, porque, fíjate, qué traición, y tal, y está con otra, y no sé qué, entonces, o pues todas esas. ¿Por qué si me deja un chico, entro en una depresión? Pues, porque a lo mejor, yo en el chico estaba, no sé qué, ta, 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 me comparo, y a lo mejor es que me doy cuenta que estaba aquí. Entonces, en todas estas experiencias de frustraciones, de miedos, de inseguridades, de tensiones, de comparaciones, de desmotivaciones, de tristezas, de envidias, es muy interesante que cuando las analizamos, cuando analizamos, que sale de mí, decir, ay, va, ¿dónde estaba yo? O sea, ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba buscando? Porque, no es normal, que, la, la, la desproporción que hay, entre, entre hechos que nos acontecen, y, y, y las reacciones que nosotros tenemos. ¿Me explico? A veces no tienen nada que ver, o sea, es como a un tío que se le pierde un boli, y, o, y, y, no sé qué, y deprimido, y enfadado, y no sé qué, o, oye, pues ya, o molígrafo, pues tampoco, o sea, hay una desproporción, ¿no? O que, o que oigo una crítica de mí, ¿eh? Y, ojo, es que fuladito ha dicho no sé qué de mí, y me pongo y tal, ¿no? Y esto no se me revuelve, y, pero qué injusto, y no sé qué, entonces, pero vamos a ver, ¿cómo te puedes estabilizar que una persona que igual es, igual es tonto, ¿no? O tonta, y que haya dicho una cosa, pues, oye, ¿qué va a decir? Si es tonto, pues dice tonterías, ya está, y le quiero, porque es tonto el pobre, pues bastante tiene que ser tonto, pero, no, pero, pero que no, no, no creo un problema existencial mío, porque él haya dicho eso, o sea, que diga lo que quiera, ¿no? Yo sé quién soy, ¿no? Yo sé dónde estoy, entonces, unos te pueden decir que eres fantástico, y otros te pueden decir que eres idiota, pero, seguramente no tienes razón, ni el primero, ni eres fantástico, ni eres idiota, pero eres el que eres, entonces, digan lo que digan, pero ¿por qué me afecta tanto? Y de repente tengo su... Pues porque seguro, porque yo estoy fuera de este movimiento, ¿no? Me he alejado demasiado de esto. Entonces, lo que es interesante es, cada vez que tenemos una reacción de estas, aprovecharla, no pasa nada, pues porque somos humanos, pero aprovecharla para, para rectificar, y tratar de ir quitando esta mierdecilla que se ha ido incrustando en mí, ¿no? Que nace en mi corazón. Y entonces, y decir, ah, no, no, es que yo no le quería bien a esta persona, ¿no? Y por eso me influye tanto que diga algo de mí, porque yo dependía mucho de ella. En vez de depender en esta relación del padre, tal, tal, pues entonces, voy a aprovechar para saber, para saber tener relaciones de amistad sanas, ¿no? Y que esta amistad sea sana, porque esta era nociva. ¿Me explico? Entonces, ir aprovechando todas nuestras experiencias para ir como purificando, ir limpiando nuestra afectividad, nuestro corazón. ¿Por qué? Os voy a decir cuatro o cinco cosas como prácticas que quizás os pueden ayudar. al menos a mí me ayudan. La primera, vamos a aprovechar que tenemos aquí todo tipo de colorines. La primera es, la primera es, muy importante, la afectividad, que es el título, ¿me hace o se hace? La afectividad se hace, es decir, se construye. O sea, soy yo el que decido cómo va a ser mi afectividad. No, 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 no es que yo voy analizando lo que ocurre en mí y entonces digo, oye, pues, ¿qué voy a hacer? ¿no? Por ejemplo, es una tontería, pero por ejemplo, no, pero tampoco es tanta tontería. Yo es que no voy al hospital porque es que a mí los hospitales me deprimen. Muy bien. Sí, 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 es que tal, pero entonces, ¿tiene sentido que en un hospital me deprima? No, es que soy muy sensible. Bueno, puede ser sensible y tonto a la vez, ¿no? O sea, porque, o sea, puede, pero yo tengo que ver y decir, vamos a ver, no tiene, ¿por qué, por qué, por qué? y yo entonces miro a ver por qué me deprimen. Y yo, pero quiero que me depriman. Por ejemplo, Jesucristo va a un hospital y se deprime. Entonces mi afectividad está mal. Entonces voy a ver por qué y voy a corregirlo y me voy a imponer a mí el ir al hospital para, para superar este movimiento espontáneo que encuentro en mí que no está bien, que no se corresponde con lo que yo quiero y me voy a reeducar. Entonces voy a ver cómo miro un enfermo, cómo miro la enfermedad, qué sentido tiene la enfermedad y el dolor y el enfermo. Entonces, es que es una persona, no es un enfermo. Ah, y esa persona que necesita, ah, es que necesita. Y entonces yo puedo, entonces voy rectificando mis afectos para conformarlos de acuerdo a la afectividad que yo quiero, que yo quiero tener, que es, bueno, para un cristiano la que a mí me enseña, la que me va a conducir a mi plenitud y a mi verdad, ¿me explico? O yo qué sé, bueno, lo que decía antes es muy importante, esto es muy importante, sobre todo a vuestra edad, bueno, la verdad es que a todas las edades, pero es como, yo qué sé, un padre de cualquiera de vosotros, pues se enamora de la enfermera y, es que me he enamorado, y bueno, muy bien, o sea, siento un movimiento, pero voy a ver por qué me he enamorado de la enfermera o por qué de este chico que es, bueno, muchas veces a nosotros decís, es que es idiota, pero es que me encanta, bueno, pues, entonces, bueno, pues, esa afectividad no tiene por qué determinar mi actuación, ¿no? No tiene por qué determinar mi actuación, sino que yo voy a decidir si quiero alimentar y secundar ese movimiento espontáneo o si lo quiero reconducir, lo explico, porque entiendo que no, tal, lo que sea, o cosas que nos han pasado, ¿no? Pues, la muerte de mi padre cuando yo soy muy joven, o que me han violado por la calle, ¿no? Me han metido mal o me han hecho... Hay personas que, que cuando, bueno, algunos, a lo mejor conocéis, excepcionalmente, pero, pues, que le violan. Está en un parque, tal, lo que sea. Buenas noches. ¿Qué tal? Y hay gente que se queda ya marcada, marcada por ese hecho y difícilmente levantan cabeza. Hay personas que les violan y son extraordinarias. Por ejemplo, me contaban de, bueno, ¿qué tal? Una señora está haciendo... Una monja. Hay una monja. No, una escritora. Entonces, le... Entonces, tiene 14 años, va por la calle y tal, y le violan. Joder, la pobre, está. Pero tiene tan mala suerte que a los 16 años le vuelven a violar. Americana esa ya. Y... ¿Cómo queda? Y luego, a los 17 años le vuelven a violar. No sé qué tenía. Pero, entonces, esta chica con el tiempo lo que hace es funda una orden religiosa y ella se hace monja. Funda una orden religiosa que se dedica a ayudar a niñas que son violadas. Es una americana que la podéis conocer ahora no me acuerdo del nombre, ¿no? Fijaros como un mismo hecho, un mismo hecho, dependiendo cómo, qué decida yo, la afectividad se hace, se construye. Cómo decida yo construir mi afectividad, haré que los mismos, soy capaz de hacer que un mismo hecho me destruya o me haga grande. ¿No? Eso es muy importante. O, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, se le muere su madre cuando es muy pequeño, luego se le muere su hermano, se le muere su padre, se queda solo, tiene que ir a trabajar a unas minas para sacar el dinero. Y todo eso le podría estar, Juan Pablo II, se lo trae a su vida en una esquina de una red diciendo, qué desgraciado soy, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y tal. O, decir, bueno, pues muy bien, acepto esto, pero yo construyo mi vida. O sea, no dejo, no permito que hechos que no son, hechos que que yo sufro o que a mí me tocan, entre comillas, determine mi existencia. Soy yo el que los voy a gestionar porque yo voy a construirla, ¿no? Lo mismo que lo decíamos del hospital o lo que sea. O sea, yo construyo mi existencia. El segundo punto, yo diría que es, para construir una afectividad sana, es vivir en la conciencia. la conciencia. Es decir, ser una persona, yo tenía aquí un texto de, de, muy interesante. ¿Qué hora es? ¿Eh? 9 y 20. Perfecto. Qué bien que ya no hay toque de queda, ¿eh? ¿Eh? ¿Hay toque de queda? Somos libres ya. Bueno, dice, bueno, está aquí, pero no me encuentro. Mira, dice, la conciencia, la conciencia, si no se vive en la conciencia es muy difícil vivir nada. Dice, la conciencia es el núcleo más íntimo y secreto del hombre. El núcleo más íntimo y secreto del hombre es el yo, ¿no? Es allí donde se refugia con sus facultades espirituales en una soledad absoluta, solo consigo mismo, o más bien, solo con Dios, cuya voz se hace escuchar en la conciencia. Yo necesito vivir en la soledad absoluta mía, personal, donde solo yo y solo Dios estamos ahí dentro. es allí donde uno se determina por el bien o por el mal, es ahí uno donde se determina para construir la afectividad de una manera o de otra, pero es ahí, en la conciencia, en la intimidad. No es preguntando a una amiga, a mí fíjate, es que me han violado, que hago, no sé qué y tal, y a otra amiga, fíjate, que pedo de la mierda, y a otra. No, no, no lo busques fuera, por supuesto, puede haber un consejo, pero donde se construye es en la conciencia, en la libertad interior que está en lo profundo de mí. Y es allí donde yo me voy a determinar por el bien o por el mal, es allí que uno escoge el camino de la victoria o del de la derrota, pero es ahí donde uno lo decide. Una persona que no tiene, no digo darle vueltas a las cosas, sino que no vive en su intimidad, en su conciencia, en su verdad más profunda, es decir, que sabe vivir en el silencio, no digo estar todo el día callado, pero momentos de silencio, momentos de recogimiento, momentos de soledad, es muy difícil que dirija su vida. Bueno, y continúo el texto que es muy interesante, pero no sigo. Tercero, aceptar la, o sea, vivir en lo real y lo real en lo pequeño. O sea, y fijaros, escribe Rilke, en una ocasión, si se queda usted en la naturaleza, son cartas, este libro, el que no haya leído, se lo recomiendo vivamente, cartas a un joven poeta, de Rilke, dice, si se queda usted en la naturaleza, en lo sencillo que hay en ella, en lo pequeño, ojo, que apenas ve uno y que tan imprevisiblemente puede convertirse en grande e inconmensurable, si usted tiene ese amor por lo pequeño y trata de ganarse como un siervo la confianza de lo que parece pobre, entonces, todo le será más fácil, más unitario y no sé cómo, más reconciliador. O sea, el descubrir que todo lo pequeño, o sea, lo real es pequeño, descubrir en una hoja de árbol, descubrir en el café que me pone mi madre por la mañana, descubrir en el beso que doy a mi padre por la noche, descubrir en el, y que un profesor me explica una asignatura, descubrir en el hecho de vestirme, descubrir en el hecho de tener manos, de tener ojos de ver, o sea, en todas estas realidades a las que nos hemos acostumbrado y que podemos decir que son pequeñas, descubrir la grandeza que tiene cada una de ellas, todo eso educa muchísimo la efectividad. O sea, no estar necesitados de subidones o de telenovelas o de excitantes, ¿no? O de viajes o de cosas extraordinarias. No, 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 yo puedo estar en una habitación, solo y divertirme muchísimo. Bueno, el ejemplo no es muy bueno, pero bueno, pero un día normal, un día normal, o sea, me levanto por la noche, voy a la universidad, y vuelvo por la noche y ceno y tal. Un día normal puede ser bellísimo, pero tengo que despertar la capacidad en mí de descubrir lo real y lo voy a descubrir en lo pequeño. Cuarto, las contradicciones. Las contradicciones son, son, fíjate lo que dice un autor, bueno, una autora, Simone Boyle. dice, es muy chulo, ¿eh? Dice, las contradicciones con las que topa el espíritu son las únicas realidades, el criterio de lo real. Cuando nosotros nos encontramos con algo que nos contradice, estoy tocando lo real. Por lo tanto, ahí es donde yo estoy invitado a abrazarlo y a vivir en la realidad. Es decir, por ejemplo, aunque esto no es espiritual, pero si yo quiero tener un pelo largo rubio, para mí ser calvo es una contradicción. Pero, pero, pero esa contradicción me pone en contacto con lo real, que soy calvo y punto. Y ya está. Y entiendo, ¿qué pasa? Pues si yo quiero abrazarme a mí, y a la realidad y abrazarme al mundo y tal, pues tengo que empezar por decir, joe, la calva es bella, ¿no? O sea, o, ¿no? Pero, pero no me puedo empeñar en lo que no es, porque la contradicción no existe en lo imaginario. Ah, pues yo me iría a la luna y no sé qué, o iría a América y entonces compraría no sé qué. Todo, como es imaginario, no hay ninguna contradicción, todo fluye. Cuando toco contradicción es que estoy tocando lo real, es criterio de realidad. Y esa realidad es la que yo tengo que abrazar, la que tengo que descubrir, la que tengo que amar, la que tengo que interpretar, a la que le tengo que dejar hablar, a la que tengo que dejar hablarme. ¿Qué me está diciendo esta realidad? ¿No? ¿Me explico? Y tenía una quinta y se me ha olvidado. Da igual. Ya lo siento, es que se me ha olvidado la quinta. Pero bueno, ah, sí, 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 muy importante, muy importante. Y nos vamos ya. Lo difícil. O sea, educa mucho la efectividad aceptar lo difícil. O sea, no buscar lo difícil, sino aceptar que casi todo lo valioso es difícil. Es decir, este hombre, también en Rilke, lo dice muy bien en un sitio. Dice, dice, mirad, dice, el sexo es difícil. Sí, el sexo de un perro no es nada difícil, pero el sexo en el hombre es bellísimo, pero es difícil. Si lo vivo como un perro, pues, no es muy bello y es muy fácil. Pero si vivo un sexo, una sexualidad como bella, que es como expresión, un día hablamos de la sexualidad, pero que es donde se une todo, la sexualidad es difícil. Ahora, no hay cosa más bella que una sexualidad humana, donde cuerpo y espíritu se funden, y expresión de amor, de entrega, es bellísimo, pero es difícil. Aceptar lo difícil, o sea, yo voy a vivir una sexualidad bella, pero es que es muy complicado y tal, porque yo, bueno, claro, si eres muy animal, pues, pero, 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 ¿por qué no abrazas lo difícil? O sea, si quieres afectivamente construirte y tener belleza y plenitud, acepta lo difícil y asúmelo. Dice, el sexo es difícil, sí, pero es difícil cuanto nos ha sido encomendado. Casi todo lo serio es difícil y todo es serio. Solo con que usted lo reconozca y llegue a lograr a partir de sí, a partir de su disposición e índole, de su propia experiencia e infancia y fuerza una relación totalmente propia con el sexo, entonces, no tendrá ya que temer perderse y hacerse indigno de su mejor posesión. Bueno, comentaría este texto pero a tiempo. Pero, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, aceptar lo difícil. Todo esto, bueno, esto son como algunos pautas, ¿no? Que pueden, a lo mejor, dar indicaciones de cómo, cómo, cómo construir una efectividad plena. Es decir, que toda esta esfera de los afectos me ayude y me ayude a gozar. Termino con esto. Hace tres días o cuatro en el Evangelio decía Jesucristo el Padre me ama y yo os amo a vosotros. Y dice, bueno, yo cumplo los mandamientos de mi Padre, vosotros cumplid los míos. Los mandamientos quiere decir los sueños, lo que Él me enseña, lo que Él me propone. Dice, yo os digo todo esto para que mi alegría sea vuestra y vuestra alegría sea plena. ¿Qué quiere decir esto? Si en la vida de los hombres, o sea, estoy convencido de que el tío que mejor se lo ha pasado en la vida es Jesucristo. No me cae ninguna duda. O sea, estoy seguro que si ahora le pudiésemos hacer una encuesta, una, 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 una entrevista, ¿no? Oye, Jesucristo, ¿y qué tal por la tierra? ¿Cómo te fue? Yo, me lo pasé en grande. Estoy seguro que diría eso. O sea, ser hombre es una maravilla. Me da una pena que los judíos al final, pues, nos tíos empeñaron ahí de la cabezza de la cruz, pero vamos. Pero, 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 bueno, porque, pero, pero, la vida es maravillosa y ser hombre es gozoso y tal. Y dice, lo que quiero, todo lo que os digo, es decir, es para que la alegría que yo he alcanzado en esta vida y la plenitud sea vuestra, es decir, que vosotros podáis ser tan felices como yo y que vuestra alegría sea plena, o sea, plena, todo alegría, plena, todo lo que nos enseñó a Cristo. Y para que tener una verdadera alegría, desarrollar, elaborar, trabajar una efectividad sana es fundamental. Una efectividad desnortada, caprichosa, un poco asalbajada, nos lleva a la tumba, porque es un rollo, es un rollo, o sea, es que, es frustrarse, tener miedo, estar inseguro, tener miedo a coger el avión. No, el COVID es que, bueno, al COVID hay que tener un respeto, pero, bueno, otra cosa es obsesión, ¿no? Desmotivaciones, tristeza, es que estoy de mal humor, es que, o sea, la vida, la vida del, 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 del desfasado en afectos es, es un suplicio y de eso, todos tenemos nuestra experiencia, ¿no? Que cuando los afectos no van, es un rollo, pero hay que currárselo, hay que currárselo. Ah, mira, nos tenemos que ir. Vamos a ir a la hora de santarán. Eres tú, quien vive en mí.